Y por fin ha llegado el día que todos esperábamos, la salida del FIFA 18 en Play 4 en exclusiva, como siempre, y tan solo esperamos que no haya disturbios entre los seguidores del PES y el FIFA como hubo el año pasado en estas fechas. Dos esluces discutieron por algo que no era la resolución, sino que juego volaba más. Y sin más dilación vamos con los protagonistas, los players, que llevan haciendo cola desde por la mañana, para comprar el mayor exclusivo que tiene la PlayStation 4, el 20 consolas, el FIFA 18. Desde el lanzamiento de su anterior gran exclusivo, el FIFA 17, no se han visto estas colas. ¿Has venido a comprarte el Fifita a casi 4K? Bueno, si juegas en la prueba, a 4K reales. ¿Pero sabrías distinguirlo de verdad? Eso es tan fácil como coger una regla y abrir el Paint. ¡Exclusivazo! Sabes que este juego también sale en otras plataformas, ¿verdad? ¿Acaso existe algo que no sea la Play? Esto es como una religión para mí. No compro nada el resto del año. Yo he venido a comprarlo para Xbox. Soy ex-loser. Para celebrar el lanzamiento, Sony en lugar de tartas ha traído muchos croissants para los players. Oh, bueno, voy a ver si consigo algún croissants antes de entrar. Un momento que parece que en el interior está ocurriendo algo. Los players están enloquecidos y están buscando su Game of the Year cueste lo que cueste. Según palabras de uno de ellos, FIFA me da hasta que me entre gangrena. ¡S Matthias!